Tengo una gran fascinación por los ojos. Creo que es lo más sincero en el ser humano. Su conexión con el cerebro es tan directa que en lo primero que se reflejan las emociones es en la mirada. Sí, así mismo es, tienes razón. Los ojos son el espejo del alma.